Muy bien, don Pedro, entonces nosotros estamos ansiosos por escuchar la canción de Recuerdos, ¿puede ser? Muy bien, bonito. Señoras y señores, aquí está don Pedro Vargas. Muy agradecido. Muy agradecido. Muy agradecido. Entre los años 60 se produce una gran cantidad de programas en vivo. Gracias por haber sido conocido, por haberme siempre ido, por mirarme, por hablarme así. Muy bien, yo quería cantar más de toda la noche. Pero regresa para llenar el vacío que dejaste al irte regresa, regresa aunque sea para despedirte. No dejes que muera sin decirte adiós.